Con información de Gabriela Jiménez el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció desde Candelaria, Campeche la entrega del crédito ganadero. A la palabra, durante su discurso, el mandatario exhortó a no seguir peleando, pues, la campaña, electoral, ya pasó, y, ahora solo hay un partido que es México, por el cual se debe trabajar de manera conjunta. No vamos a, seguir peleando, no ganamos nada, peleábamos por llevar a cabo la cuarta transformación, ahora ya estamos trabajando en eso. Asimismo, pido a los beneficiarios que cumplan con el compromiso de trabajar las tierras e impulsar la crianza de un millón, de novillonas y 50.000 sementales que les serán entregados a la palabra. En este marco, el Ejecutivo Federal aseveró, que se rehabilitará la zona arrocera de Campeche, pues actualmente se compra 90% del arroz que se consume. En el país, ¿por qué no producir lo que consumimos? Cuestionó, López Obrador tachó de irresponsables a los tecnócratas, después de... Culparlos por obligar a la gente a emigrar al extranjero, debido al abandono del campo durante los últimos años. Imagínense, lo que hicieron estos tecnócratas irresponsables, corruptos, abandonar el campo, obligar a la gente a irse a buscar la vida. A otras partes, desintegrar a las familias. A la vez que, dijo, la gente que sale de los ejidos como... El tienen más valores morales, espirituales y culturales. Cuando uno se forma en un ejido, en una ranchería, en un... Pueblo, tiene uno una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Somos más respetuosos con toda la consideración, somos muy... Respetuosos quienes salimos de abajo de los pueblos, de las comunidades de los ejidos. López Obrador prometió regularizar la tenencia de las tierras y promover el cultivo de arroz en Campeche. Aquí todavía hay problemas de regularización de la tenencia de la tierra. Vamos también a que el que tenga ya su concesión, legítima, legal, se le entreguen sus papeles. Va a venir el secretario encargado de la regularización de la tenencia de la tierra. Ahora, va a estar aquí en... Candelaria.